Con el fin de derribar barreras que impiden el acceso al primer empleo, entre ellas la falta de movilidad, la Dirección General de Empleo y el Ministerio de la Juventud logran extender el horario de circulación de buses del transporte público hasta la 1.30 de la mañana, de domingo a jueves, mediante un acuerdo entre empresarios del sector. Esta medida beneficiará principalmente a personas que se dedican al sector gastronómico y de hotelería, quienes generalmente culminan sus turnos de trabajo a la medianoche o incluso después. El director del Empleo, Enrique López Arce, dijo que todas las personas interesadas y que estén en esta situación deben comunicarse al 021-66-0068 para más información. Para La Nación, soy Liz Arce.